Hola a todos, sé que no he publicado videos en estos últimos meses, pero es que me enteré de una noticia que me dejó muy triste. Uno de nuestros personajes favoritos ha caído en drogas y se encuentra en un estado lamentable, sí, como lo oyeron. Se hizo amigo de Macaulay Culkin y estuvo de parranda todo este tiempo. Hablo de nada más y nada menos que The Conker, un personaje que antes era puchinchito, peludito, tiernito, con un sentido del humor sarcástico. Pero por la pérdida de su novia Berry cayó en ese mundo oscuro de las drogas. Mírele bien su expresión de desespero con tal de inyectarse heroína, su estado de macrado. Chicos, díganle no a las drogas. Este mensaje que les voy a decir no es para criticar a la compañía, solamente soy una fan de este personaje y de muchos otros. Ya que me gustaría que hicieran bien las cosas y no destrocen a los personajes, los cambien, los modifiquen y hagan, no sé, lo que quieran con ellos, sino que los mantengan tal cual como estaban. Las dos últimas imágenes que ha mostrado The Conker han sido desastrosas. Una que The Conker pasa a ser contenido de Project Spark. No se ve tan horrible allí, pero no me gustó que lo limitaran a eso, cuando pudieran sacarle tanto potencial en su videojuego, o en un remake, o en lo que quieran hacer con Conker, Back 4 Dead. No con el personaje solamente. Y lo otro que nos muestran es una demo de la realidad aumentada, con un personaje que no es pochinchito, que no podemos abrazar, sino que es todo eléctrico. Ah, sí, que anda así. Se parece a Tui, un personaje de South Park que vive eléctrico y no, no, ¿por qué hicieron eso? No entiendo por qué hacen eso, por qué nos destrozan nuestros sentimientos, nuestras ilusiones, nuestros recuerdos, ¿por qué tienen que hacer eso gente de Microsoft? Yo, que confiaba en ustedes, que yo los defendía, que decía que no, Conker, Lion, Reload fue bueno, aunque sea la misma copia y más fácil que Conker, Back 4 Dead. Y que defendí otros juegos que ustedes sacaron, ¿por qué tienen que hacer estos desastres con estos personajes que tanto amamos? ¡Suscríbete al canal!